Hola queridos seguidores de mi canal Hermanos TV. ¿Por qué se separaron Kan Yaman y Demetos Demir? Kan Yaman, quien está en la serie Irlisiberg con Demetos Demir y cuyo nombre está involucrado en reclamos amorosos con su pareja, es uno de los nombres más destacados de los últimos tiempos, si bien el actor ha alcanzado una considerable base de admiradores en el extranjero, se está preparando para participar en una serie de proyectos en el extranjero. Kan Yaman, quien atrajo la atención con su belleza y vida privada, fue criado una vez. Más con su antiguo amor, si bien se supo que el antiguo amor de Yaman era un actor. Como él, algunos de sus fanáticos no pudieron evitar decir, ¿qué pasa? Punto. Kan Yaman, B-E-S-T-E-M-S-U-O-Z-D-E-M-I-R. Kan Yaman, que tuvo altibajos con su amante italiana Diletta Leota, estuvo con la actriz B-E-S-T-E-M-S-U-O-Z-D-E-M-I-R. Sin embargo, el amor de la pareja duró poco y terminó. Si bien no se sabe por qué la pareja se separó, las acusaciones de traición salieron a la luz. Después de este amor, B-E-S-T-E-M-S-U-O-Z-D-E-M-I-R dijo, ya no preguntamos por el señor. Kan, no hay nada de qué hablar. Él sabe lo que está pasando en ambos lados. Mi frente está blanca, no funcionó, no funcionó. No podíamos estar de acuerdo. ¿Es su relación con Oguz An-Kos un anuncio? El amor entre el actor Kan Yaman y su amante. Locutor deportivo Diletta Leota había sido ampliamente cubierto en la prensa italiana. Durante días, se alegó que la pareja estaba junta por publicidad. Se afirmó que la hermosa servidora estaba con Yaman para poner celosa a su exnovia, Daniele Escardina. Esta vez, se hizo el mismo reclamo para el antiguo amor de Kan Yaman, la actriz Demet. Osdemir y el cantante Oguz An-Kos. El reclamo hecho por los medios italianos sobre la bella actriz Demet Osdemir de 29 años y su cantante de 36 años. Y el amante de los compositores Oguz An-Kos creó un efecto explosivo en la agenda de La revista Demet Osdemir y Oguz An-Kos dejaron huella en 2021 con su amor. Pero ahora, se ha hecho una afirmación sorprendente sobre Demet Osdemir y Oguz An-Kos según Las noticias en Sabah. Demet Osdemir comenzó a enamorarse de Kan Yaman, con quien interpretó Un papel en la serie, Erkensi Kus, y luego la pareja no pudo llevarse bien y se separó. El nombre de Demet Osdemir se mencionó más tarde con Oguz An-Kos. Detrás de las acusaciones, Demet Osdemir y Oguz An-Kos confirmaron la noticia compartiendo Fotos en su página de redes sociales. Demet Osdemir y Oguz An-Kos, la pareja sorpresa del año, quienes vacacionaron juntos. En el verano, frecuentemente compartían sus momentos felices en sus páginas de redes sociales. Ahora, se ha hecho un reclamo de bomba sobre Demet Osdemir y Oguz An-Kos. Según la prensa italiana, el amor de Demet Osdemir y Oguz An-Kos es solo un anuncio. En las noticias del sitio web llamado Torreset, se hizo una afirmación confusa sobre Demet Osdemir y Oguz An-Kos. La afirmación de que Demet Osdemir ayudó a la cantante a terminar con el estancamiento. En la carrera de Oguz An-Kos y que ella aceptó una relación falsa cayó en la agenda. Como un bombazo. Por otro lado, se afirmó que Oguz An-Kos compró seguidores con dinero para fortalecer su página de redes sociales, la prensa italiana, que también transmitió cómo Demet Osdemir se benefició de este acuerdo, reclamó la amistad de Oguz An-Kos e Ilicali. Demet Osdemir apareció recientemente en la serie de televisión Your vs. Your Destiny y la serie se transmitió en el canal de Akun Ilicali. Después de estas acusaciones, era cuestión de curiosidad qué tipo de explicación vendría del dúo de Demet Osdemir y Oguz An-Kos. El periodista Alessandro Rosica, quien hizo las acusaciones, afirmó que Oguz An-Kos lo bloqueó de Instagram. La actriz Demet Osdemir y el cantante Oguz An-Kos navegando hacia un nuevo amor cayeron como una bomba en la agenda de la revista. Kan Yaman, que no soportaba la cercanía de la pareja, que ya no ocultaba su amor, borró sus fotos con Demet Osdemir, con quien estuvo involucrado en cotilleos amorosos durante un tiempo. Después del surgimiento del amor Demet Osdemir Oguz An-Kos, Kan Yaman, cuyo nombre estuvo involucrado en los rumores de amor con Demet Osdemir durante un tiempo. Hizo un movimiento rápido. Yaman eliminó algunos de los fotogramas tomados durante la serie Erkensi-Kos con su expareja Demet Osdemir de su cuenta de redes sociales. Punto. Esta movida de Yaman, cuyo nombre fue mencionado con el locutor deportivo italiano en los últimos meses, sorprendió a los fanáticos de la dupla. Demet Osdemir y Kan Yaman comenzaron a tener una relación amorosa luego de que actuaran juntos en la serie Erkensi-Kos y se separaran. Después de un tiempo, Kan Yaman, en una entrevista que dio después del final de la serie, se habló durante días. Con sus palabras, la libido de Demet era alta, no podríamos haber logrado esta armonía. Si ella fuera una chica es no, se afirmó que Osdemir también envió noticias al apuesto actor, diciendo, no menciones mi nombre, e incluso exigiendo que se eliminen las noticias sobre ellos dos de los motores de búsqueda. Diletta Leotta en un hotel de Roma la actriz turca Kan Yaman y Diletta Leotta pasaron cinco días en un gran hotel en el centro de Roma. La prensa italiana aseguró que la famosa presentadora estuvo con Kan Yaman para poner celoso a su examor Daniele Escardina. Él tenía que. Osdemir dijo, sí, es cierto que nuestras fotos fueron tomadas. Ahora dices la bomba de amor del Año Nuevo, Oguzhan Kos confirmó que tenían una relación. Con su declaración en su cuenta de Instagram. Solo quería explicar algo que concierne a dos personas para que no moleste más a nadie. Aunque no fue como estaba escrito antes, estamos en vísperas de un hermoso proceso con Demet. Por otro lado, Kan Yaman afirmó que quería hacer las paces con Osdemir, no existe tal cosa. Demet es un querido amigo mío. Hace mucho que no nos vemos, pero siempre es un valor muy importante para mí. No tenemos rencor ni resentimiento. Él dijo, no hablamos, pero lo amo. Quédate con amor. Gracias por ver el video.